Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aeterna Noctis y en este caso pues como sabéis en el anterior episodio estuvimos en la parte celestial pero en las profundidades y pudimos recopilar todos los recuerdos de esa traición del señor de nuestro gran señor oscuro contra la señora de luz como ella se siente traicionada y también pudimos llenar la vasija ese recipiente para tener que puedan quitarle sangre a los enemigos las flechas vale ahora y con todo lo que conseguimos además de como sabéis nuestro poder de poder ir a pasar por la oscuridad pues yo creo que ahora lo que nos quedaría sería meternos en esta zona que ya 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 la rellenamos vale que aquí en la zona de la esfera celestial la puerta del vacío porque en teoría tenemos que cargar la piedra sabe caos la tenemos que recargar y seguro que hay que ir por aquí vale entonces me imagino que hay planetas que hemos de averiguar que es aquí había estas piedras y supongo las tenemos que cargar de algún elemento universal por lo que dice electricidad fuego imagino que cada zona tendrá su historia vale y aquí también hay otra no bien pues vamos a ir probando a ver qué hay que hacer vale supongo que esa zona es la que para hacerla tendremos que ir vale a lo mejor desde aquí mejor a por aquí veis vale esta zona cuidado porque bien me acordaba que esto recorría todo bien aquí hay como un núcleo aquí hay otra zona que cargarnos a todos estos supongo bien bien me subo aquí me subo aquí vale había otro por aquí vale vamos a la siguiente zona pero que no sé cómo a ver por aquí por aquí no supongo vale por aquí no onda bueno no pasa nada que me dé sin problemas vamos recargando fácil ahora hay que ir a esta zona bien 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 cuidado eh bueno no pasa nada ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Me lo puedo cargar Bien Curamos Vale, aquí hay algo ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Oh! A ver si es desde aquí Vale, desde aquí se llega Vale, hay que ir con cuidado esto ¡Buff! Esto va a ser muy cómodo Complicado Lo menos ha recuperado No sé darle, tío ¡Qué mal! Por favor, llega Por favor, llega Y estoy muerto ya Vale, que tenía eso de que me salva, tío, qué bien Muérete, puto Bien, joder Y ir ahí ya, como sea Punto de guardado, vale, joder Vale, esta no Ahí hay algo Bien 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 Pero dale A ver, que hay aquí No, claro, no puedo No, claro, no puedo Bien Bien Vale Uy, qué es eso Qué apoyas es eso, tío Cuidado Mira, un cofre Estos enemigos son chetos Están en su puta madre, tío Vale No, claro, no puedo Bien. Rubendo. Bien. A ver dónde me lleva esto, tío. ¿What? Bueno, al menos es un trono. Creo que no van a salirme los enemigos. Bueno, en total no pasa nada. A ver qué hay aquí, ¿no? Vale. Está lleno de bichos de estos aquí. Vale, bien. ¿También sube? No sé, no me jodas, tío. Buah. Bueno, al menos. Bien. 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 Vean. La verdad es que no sé dónde estoy exactamente ni en qué hace esto. Pero bueno. Hola. Vamos a ponernos a tope. Estoy mirando. Me he caído, tío. Me acabo de caer. Mierda. Tengo un problemón. Vale. Al menos puedo salir. Voy a intentar salir. Voy a intentar salir. Voy a mirar. ¿Qué hay ahí? Porque hay otro planeta aquí de estos. Si es este ya. Bien. Este sí que tiene pinta de que hay algo ahí. Buah. Es que no sé cómo pillarla. ¡Hola! Y te pincha, tío. Increíble. Es una vergüenza. ¡No! ¡No! ¡Hijos de puta! No, tío. No, no, no. No, no. No, tío, no. No, tío, no. Dos mil años más tarde. Dos mil años más tarde. Dos mil años más tarde. Chicos de puta. No sabéis qué he tenido que hacer, pero he tenido que mover la pantalla. literalmente ponerla en vez de en horizontal en vertical para poder llegar a hacer esto y ahora el problema es que no sé qué hay aquí abajo no sé que me caigo espérate que me vuelva a caer ahora volver a ponerla en su sitio está literalmente le he dado la vuelta literalmente a la pantalla claro ahora el problema es que si lo quiero hacer bien aún le tendría que dar otra pero esto ya no me dejará no o al revés pero así sí a ver va va por favor lo tengo lo tengo y dejo que el odio te corrompa o lo he hecho voy a poner bien la pantalla ya cuando a toda esperanza que albergas conviértete en un servidor de la oscuridad sirve a los propósitos de tu rey inclinate ante mí otórgame el poder ilimitado a veces me dejo llevar lo que paso demasiado tiempo con el cronista pero me dan algo o qué flechas de oscuridad esta puede ser una de mis creaciones más letales proyectiles elegantes y mortíferos como yo funcionan tanto dentro como fuera de la oscuridad el poder oscuro fluye a través de ellos si cuento con él pero allá donde exista la luz las flechas de oscuridad se romperán o sea que ahora ya las flechas me sirven también aquí podría alternar entre flechas de luz y de oscuridad usando esto ya lo cambia todo vale pero esto no era o sea esto no es lo de la pieza estaba haciendo esto tan jodido y y no era lo que tenía la parte de la historia principal no 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 aunque bueno esto ahora me va a ayudar bastante no entonces dónde está el donde tengo que ir yo vale 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 mald 16 no ahora que vamos a darle una vueltita otra vez a esta mierda a ver si ahora vamos a pasar una flecha por ahí vale bien bien volvemos ahora ya la dejo así para poder acceder a esa zona que fuerte día pues que tengo que abrir otra puerta aquí esto es para un fragmento solo si te haré ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, bueno, bien, no sé si voy bien, pero aquí hay algo, vale, vámonos. Punto de guardado. No sé, tío, estoy hasta los cojones ya, ¿eh? ¿Dónde está la zona? ¿Curamos? Por favor. Vale, aquí tenemos. Genial. Y ahora verás tú, ahora verás tú. Aquí. A ver qué hay aquí. Bueno, esto va a ser guapo, ¿eh? Vale. Va, pero esto, sin duda, mucho mejor. A ver qué hace este. ¿Qué? Ah, vale. Bueno, al menos estoy aquí. Bien. Bien. Claro, sí es más fácil, pero ¿ahora qué? Ah, vale, ya. Ahora hay que ir aquí abajo. ¿Dónde va la hostia? Cuidado. Uy. Vale, cuidado con este. Bien. No. Los mortales creen que la voz representa la bondad en el universo. Ignorante, si tan solo supieran lo que es capaz, nada es blanco y negro en la obra de caos. Bien. Vale, esto debe ser de fuego, ¿no? Hostia. Explota. Vale. Pues muy bien. Una nueva zona, ¿no? Vale, esto hay que evitar. No perder. No. Vale, ya lo veo, veo. Vale, ya lo veo. Vale. Vale, ya lo veo. Vale. 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 punto de guarda por favor, denme algo por favor y a puta esta zona es horrible vale, hemos llegado, hemos llegado sentamos a ver, dios que maravilla, te lo juro a ver, aquí hay que saltar como? vale hijos de puta bien adecuada, no pasa nada cuidado no pasa nada no pasa nada No, mierda, hay saltos Ay Vale Claro, por aquí aún era fácil No llego, tío ¿Ahora dónde me lo han dejado, tío? Vale Por suerte Me lo dejará ahí Vale, lo tengo Venga, un cofre Seguimos, ¿no? No sé, tío Tendría que estar en el núcleo, ¿no? No al revés No entiendo nada Son de hostoria No entiendo nada Es que me paso Corre, cerdo No Vale 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 Vamos Lo tengo Muérete, puto El fuego, el instrumento publicado del caos Jódete, cabrón Te lo hacemos y al regresamos Bueno, los que tienen la suerte de ser mortales Anda, hay que te den Anda, hay que te den Crack Vale Que si ahora yo aquí pongo esto Ah, ves Hay que ir poniéndolos Vamos a la zona Ahora de hielo, ¿no? Claro Bueno Esto es el problema aquí Supongo que será Que iré resbalando Vamos a ver Aquí Aquí hay algo Vale Muy bien Muy bien, ¿no? Nada Puedes Te demanalo Perfecto Perfecto Tenemos un fragmento Pero ya habéis visto que me he dejado uno en el fuego Bien Hemos llegado Hemos llegado No me han dado habilidades ni nada, ¿no? Tampoco Qué miserables, tío Cada vez cuesta más que te den algo, ¿eh? Bueno Vamos a ver Ahora aquí, ¿qué hay que hacer? Aquí Básicamente Supongo que Con cuidado ¿No? Bien A ver Cuidado Vale Vale Ay, que No he visto que había bichos, tío Que también No entiendo Por qué No he imaginado Que habría bichos Pero bueno Hostia puta Es imposible calcularlo, tío Esto es una mierda Me he quedado cortísimo Ahora Totalmente fallo, amigo Aquí ves El problema es que hay que A veces Es que hay que retroceder O no sé Casi que ¿Vale? No Vale Qué bollo Qué bollo Venga Hombre A tomar por el culo Ya No te creo Vale Vale Un poquito de guardado Que lo hacemos O no Bien Qué me ha dado Qué me ha dado No 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 vale, si me matan me reviven porque tengo eso que te revive, vaya. así que un poco de calma. Punto de guardado además. No sé qué me ha dado, yo soy 7-0. ¿Y esto qué es? ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí? No sé qué me ha dado. Yo ahora mismo ya no entiendo nada. Oh, no. Increíble, tío. Vale, ahí está la piedra. No me vuelvo a girar para atrás, me cago en mi puta madre. Vale, no sé cómo he salvado esta. No me muevo, no me muevo, no me muevo. No me muevo. A tomar por culo. A ver, ahora ya tenemos este puesto, este de aquí. Faltaban estos dos, ¿no? Vale. Y este de aquí. Poder del caos, misión actualizada. No me muevo a girar. Vale, a ver qué coño pasa, no me puedo mover. Ah. What? Ah, mira. Ahora se han alineado unas zonas nuevas. y aquí hay algo los siete fragmentos el poder del caos misión completada el cosmos es inabarcable más de sus secretos se abren ante mí el fragmento de altar de los reyes sólo uno de los muchos secretos que guarda no sé dónde estoy ahora mismo aquí hay algo a ver mira una zona nueva el lugar que emana una energía por todos los ciclos es el poder del caos la fuente eterna de este manantial beber al cristal y volver a tener energía amigo y el cristal es donde cogemos la energía y le había que había perdido el cristal este que creo caos vale joder pues vale ahora esto está cargado vale el cristal de causa recuerda su esencia en debería volver con oráculo antes de que de que no me jodas tío ser insignificante os es profanar la fuente eterna en el cristal que robaste eres demasiado arrogante va a ser solo una pieza más de mi creación he venido para acabar con esto todopoderoso la oscuridad lleva demasiado tiempo sucumbiendo a tu voluntad la era de los ciclos ha terminado me toca a mí mover ficha qué ingrato te concedí el don de la inmortalidad al igual que a ella evité vuestra completa aniquilación gracias a mí podéis vivir para toda la eternidad no es ese el mayor regalo para un mortal tan egoísta es la naturaleza humana lo que tú ves como una bendición para mí es un castigo eterno he venido aquí para acabar con esto y establecer mis propias normas y eso es lo que buscas que así sea no volverás a menospreciar el regalo de tu creador puedo conseguir infinitas formas de mantener el equilibrio rey de la oscuridad te destruiré tan rápido como te hice inmortal ala pelea con él a que tengo que oír hola a vale vale supongo que what 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 vale al menos parece que pero que dices loco vale y aquí que me puedo proteger aquí como bien esquivado me va a comer no no tío no no guarda guarda suerte que lo he guardado no ay dios dios y 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 A lo mejor no es tan complicado como lo estoy montando yo, yo uso los impulsores, lo hace automática vale No, 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 no Vale, salvado, da igual, bien Oigo ¿Cómo? ¿Aquí qué? No puedo ¿Cómo paso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Corred insensatos Madre que lo pareo ¿Y ahora qué? Me ha cabreado Vale Por fin Por todos los ciclos casi no lo cuento Esto ha sido más tenso que la vez que hice que dos galaxias colisionaran Lo importante es que el cristal de Skaos vuelva a tener energía Vale, misión completada Y termina lo que empezaste He recargado el cristal, se lo devolverá el oráculo otra vez Y tengo seis de siete fragmentos ya Vale, voy a guardar aquí ¿Me han dado algo? No, nada Cero, como siempre Vale, pues lo vamos a dejar aquí Después de todo lo que hemos hecho Nos queda ahora hablar con el oráculo A ver qué nos dice con este cristal recargado Hemos escapado de Kaos Y nada, nos vemos en el próximo episodio Adiós Adiós